Buenas tardes, en este momento traigo un tema bastante interesante, hoy vamos a conocer 10 fisiculturistas veganos que debes de seguir, así que vamos a romper algunos paradigmas frente a la ganancia de musculatura sin productos de origen animal, dicen que la única manera de hacerlos con productos de origen animal, pero en este caso, incluso yo a nivel personal te voy a mostrar algunas pruebas de que si se puede ganar masa muscular siendo vegano, ya que en el caso de la proteína, ningún ser sintiente sobre la parte de la tierra tiene la capacidad de producirla, por ende, debe tomarla de fuentes externas, en este caso, los únicos organismos que tienen la capacidad de producir los aminoácidos esenciales y no esenciales son las plantas, y si no, mira que tipo de animales son los que por lo general consumes y que consume, te vas a dar cuenta que son vegetarianos, es decir, estás comiendo proteína de segunda mano, como les estaba contando, yo también logré tener grandes resultados al ser vegano, increíblemente puse a prueba el paradigma frente a la proteína, y logré estos resultados en solo 9 semanas, así que sin más, vamos a empezar con este espectacular video, y aquí comenzamos. ¿Quieres ganar masa muscular pero crees que nunca lo lograrás porque no comes carne? A continuación te dejamos los fisiculturistas veganos que te harán cambiar de parecer. Con el crecimiento impresionante de las plataformas digitales como Instagram, que permiten compartir ideología a su estilo de vida, la idea de volverte vegano seguro te ha cruzado por la mente en más de una ocasión, y tal vez ya hasta lo eres, pero ¿qué pasa con ir al gym y aumentar músculos si no comes carne? Ya te dijimos que no es imposible ganar masa muscular siendo vegano, pero aquí te dejamos algunas de las cuentas de fisiculturistas veganos que han logrado un físico impresionante a través de ejercicio y una dieta libre de proteína animal. ¿Creías que era imposible? ¿No confías en nuestras palabras? Ya ves que todo es posible y empezamos con el número 1, 1, Toro Iguazón. Vegano es de 1998 y amante de los animales. Como dice su cuenta de Instagram, es uno de los tantos fisiculturistas veganos que piensan y demuestran que la carne no es necesaria para crear masa muscular. Todo depende del régimen de entrenamiento, cosa que demuestra con sus fotos en las que muestra un físico impresionante. En su cuenta puede leer que nunca ha comido carne. Tiene una cuenta en YouTube donde puede seguir su dieta y su rutina. En su cuenta comparte fotos que muestran sus hábitos veganos y lo musculoso que es solo comiendo alimentos de origen vegetal. Cuenta con 291.000 seguidores y te ayudará a mantenerte en el camino hacia una vida saludable sin carne. En su Instagram mantiene a sus seguidores al tanto de las metas que ha logrado como fisiculturista vegano y de los retos que acompañan esta dieta. Tiene una página en donde puedes encontrar todos los días recetas veganas. Cuenta con 147.000 seguidores. Se dedicó al fisiculturismo después de pasar 8 años en el ejército. Dijo en una entrevista que su modelo a seguir es Torre Washington, quien le mostró que era posible ser un atleta vegano. Tiene un canal en YouTube donde habla sobre su dieta y la forma correcta de realizar ciertos ejercicios. Cuenta con más de 45.000 seguidores en Instagram. Con más de un millón de seguidores, Instagram es una de las personalidades de fitness más grandes en esta comunidad. Comparte imágenes motivacionales mostrando sus muy marcados abdominales y los ejercicios impresionantes que realiza. Su dieta solía estar basada en carne, pero decidió volverse vegano y a pesar de que al principio fue difícil, se mantuvo en su línea y logró salir adelante. Es uno de mis principales referentes, ya que esta persona practica calistenia de una forma brutal. Solo mira un poco de sus ejercicios. En su Instagram se define como vegano, activista, atleta y creador. Suele llevar una camiseta con la frase ¿Cómo es lo que comen los elefantes? Su Instagram cuenta con 189.000 seguidores y puede ver en su cuenta algunos de sus ejercicios, su dieta y tiernos fotos sobre cómo los animales le motivan para no alejarse de esta comunidad fitness. Ganador del título de World Natural Bodybuilding le da las gracias a su madre, quien ha sido vegetariana durante más de dos décadas, y a su perro por convertirse al veganismo. Cuenta con más de 33.000 seguidores, a los que demuestra cómo se puede conseguir musculatura sin alimentarse de ella. Es un portugués que te ayudará a entrar en el mundo fitness y la alimentación a base de plantas. En su cuenta desmiente el mito de que una dieta basada en vegetales es insípida y aburrida. Cuenta con más de 17.000 seguidores en Instagram. Entrenadora física que trabaja con personas interesadas en transformar sus cuerpos y hábitos alimenticios. Además, Carvalho ayuda a sus clientes mostrándoles los beneficios de una dieta libre de carne y cómo esto puede ayudar a transformar sus vidas. Tiene un libro sobre comidas veganas y fitness titulado Vegan Fitness Food E-Book. Es campeona en la categoría de bikini de la IFBB, Federación Internacional de Fisiculturismo. Pasó de jugar en el baloncesto de Primera División a convertirse en fisiculturista. Copropietario de Vegan Smart, una compañía de batido de proteína vegano, su objetivo es ayudar a otros a llevar una vida saludable. Cuenta con más de 152.000 seguidores y tiene uno de los mejores nombres que un vegano podría tener en Instagram. Espero te haya gustado este espectacular video y esta impresionante información. Y sin más, me despido de ustedes, nos vemos. Si te ha gustado este video, no te olvides compartirlo, dale like y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos. ¡Gracias!